¿Cómo se llamaba la esposa? Mariana Cévez. Es la mujer que firma el cheque del vida. ¿Y a ti quién te dejó entrar? ¿Ya está mi recámara? Mira que no estoy para bromas, ¿eh? El Talismán, de lunes a viernes, 10 de la noche. Por Día TV, más para todos.